Con respecto a futuras coaliciones, pues a día de hoy, tal y como está la política española, hablar de coaliciones a siete meses vista es ciencia ficción. Yo creo que lo importante es ir partido a partido. Los que somos del Atleti lo sabemos bien. Y el partido que se jugó ayer, y creo que se ganó, por parte de todos los marileños, es tener presupuestos para 2019. Y el reto tiene que ser que esos presupuestos de 2019 lo ejecute un gobierno de ciudadanos. Y eso es en lo que estamos trabajando y en lo que pensamos mañana, tarde y noche. Y luego, ¿cómo serán las coaliciones? Habrá que preguntarle a PSOE y a PP si nos harían presidentes a nosotros. Porque para eso salimos a las elecciones el 26 de mayo. No salimos a ser bisagra de nadie, ni a ser consejero de nadie, salimos a ganar. No por el hecho de ocupar un sillón, sino porque es la única manera de empezar a cambiar las cosas y de transformar la comunidad de Madrid y llegar a ese hito que es ser la región más próspera de Europa. Si no ganamos a los viejos partidos, si no frenamos al populismo, seguiremos igual, mirando por los retrovisores, comparándonos con los que lo hacen peor y faltando esa ambición y ese proyecto que nos tiene que situar a la vanguardia de Europa. Así que no me planteo otra cosa que no sea ganar, ganarles. Y el 27 de mayo hablaremos. Pero hasta entonces hay que seguir trabajando como hasta ahora, con determinación, con humildad también, pero teniendo las cosas muy claras. Y es que no hemos venido aquí para estar en la oposición, hemos venido para gobernar la comunidad de Madrid y para demostrar que podemos gobernar mejor que el Partido Popular. Gracias.